Música ¿Qué tal calor? ¿Qué tal calor? Pero acá ya me siento un poco más sosegado. Me siento un poco más en paz. Esta es la Plaza de Armas de Surco. Estamos hablando del Surco Antiguo. Esto está con unos colores que más o menos te pacifican. Hay una famosa glorieta, que es la glorieta que tenemos ahí. Vamos a hacer una serie de notas para presentarle a todo el público algunos aspectos de la tradición surcana. Santiago de Surco nos da la bienvenida. Ahí parece que va a comenzar a haber un festival de comida o algo parecido. Esta Plaza de Armas está llena de restaurantes. Acá siempre ha habido buena razón. Vino, los colonos italianos, hay cosas. Como yo no tomo, todos van a estar por mí. La señora Pamela también ha venido. Le deseamos un feliz embarazo. Ahí la tenemos a Pamela con un feliz embarazo. Creo que este paseo le va a hacer bien a tu bebé. Porque está en un área verde, interesante, etc. Vamos a respirar el depuro. Vamos a pasar un poco del sol invernal. Vamos a respirar el sol invernal. ¡Qué risa que me da! ¡Qué risa que me da! Bueno, este es un templo. Esta es una catedral. Este es un lugar de meditación y de veneración. Esto ha salido en 20.000 notas periodísticas de todo tipo. Porque acá hay un baluarte y una tradición que ha sido muy importante en este distrito de Surco, que es la zona de los viñedos. Y la producción de vino. Y la gran colonia italiana, vitivinícola, que hubo acá desde hace muchísimo tiempo. Estamos con el miembro de la tercera generación de la legendaria familia Ugarelli. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Acá. ¿Quién es el fundador de la dinastía Ugarelli? ¿Qué es el que se sentó acá en Surco? Ambrosio. Ambrosio Ugarelli. El que llegó acá a Surco. Le encantó el distrito. Todo el distrito era puro viñedo. Habían alrededor de 40 bodegas, más de 40 bodegas. Se quedó y encontré varios paisanos, así que se quedó. Muchos italianos había aquí. Claro. Habían alrededor de 40 bodegas, más de 40 bodegas. Más de 30 eran italianos. En Surco, nada más. La historia no estaba tan urbanizada como está ahora, naturalmente. No, no. Era Surco pueblo, nada más. La iglesia, la municipalidad, cuatro cuadras a la redonda. Eso era Surco pueblo. Esto era zona agrícola, completamente. Yo he venido acá. ¿Tú has heredado la habilidad vitivinícola de la familia? Claro, estamos por tradición prácticamente. ¿Es negocio a esta hora? Te voy a contar. En la época de mi padre, que habían más de 40 bodegas, Lima era de un millón de habitantes y se terminaba el vino. Y aparte que había vino importado. Ahora son más de 10 millones. Son dos bodegas y no sobre el vino. ¿Qué fue lo que desplazó al vino? ¿La chela? ¿La cerveza? Sí. Cuando ha llegado a emigrar las personas del interior, la costumbre de los vinos o de los tragos dulces. Sí, pues. No tenían tragos dulces, la cerveza fue la... La cerveza. Bueno, esto como dije, es un templo, aquí ha venido muchísima gente. Hay una mesa acá redonda que está llena de inscripciones de todos los que han pasado por acá, dejan su marca, ¿no? Sí. Acá todos los que se sientan comienzan a... En algunos casos hay declaraciones de amor que duran menos que la pared, que la madera, ¿no? Por supuesto. Pero aquí hay todas estas barricas, estas son antiguas. Claro, no, esto ya tienen más de 50, 60 años. Ahora, ahorita, si se malogra una de estas pipas, no hay quien la repare. Ya no hay los técnicos que había antes, ¿no? No hay luz a la vez. Ya no hay más de 50 años. No hay luz a la vez. No hay luz a la vez. Y ya no hay luz a la vez. ¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos acá es la segunda generación de los Ugarelli. Es mi padre, su hermano Eduardo, mi tío Quicho, mi tío Teodoro. El resto eran primos. El único que queda en realidad vivo es el menor de los Ugarelli, de la segunda generación. ¿De qué parte de Italia provienen los Ugarelli? Somos en la parte norte. ¿Los conoces? Sí, sí. Hace dos años tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Tienes familiares ahí todavía? Justamente con los parientes. Son bien pocos los Ugarelli en Italia, en el mundo entero. Hay primos en Brasil, 50. Acá en el Perú no pasamos más de 300 y en Italia no pasan más de 100. ¡Gracias! 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 Esa es la plazuela de la Vendimia. Surco es una plazuela nueva, muy bien cuidada y tiene un monumento a la mujer surcana. Pero hay un monumento vivo. Estoy con la señora Julia Barrera. Ella ha sido distinguida el otro día con la orden de Santiago Apóstol, por el alcalde de este distrito. Y ella es la persona que está retratada en esa escultura. ¿Cómo está, señora Julia? Estoy muy bien. Me encuentro aquí, al lado de mi estatua. ¿Se le parece a usted? Sí. Sí. Bastante. ¿Bastante? Bastante. ¿Cómo fue que la toman a usted como modelo para esta estatua? Bueno, es una historia tan bonita para mí. Y pasaron unos amigos que trabajan en la municipalidad y me dice, Julia, vamos, ahí va a haber una entrevista, vamos. No, yo no quiero irle. Vamos, bueno. Tanto y tanto me alisté y me fui con ellos. Y entonces estaba el señor Daryan, todos los... El antiguo alcalde de Daryan. El alcalde estaba. Tú vas a ser mi estuata. Yo le digo, ¿por qué? Le digo yo, ¿qué he hecho? Le digo así, asustada. No, me dice, tú vas a ser mi estuata, me dice. Ya, señora, así será como usted dice, pues, le digo. Me llevaron a Barranco, ahí comenzaron a hacer las tuatua. Bueno, usted es una persona que tiene mucha tradición acá en el distrito, es muy conocida. Usted estuvo acá en una hacienda, San Juan. San Juan Grande. San Juan Grande. Sí, San Juan. ¿Nació usted ahí? Ahí he nacido, ahí me he criado y también me venía al colegio también, de allá hasta acá a pie. ¿Existe todavía la hacienda San Juan Grande? Sí, está, pero una parte nomás está. ¿Usted trabajaba desde muy niña en la hacienda? Sí, desde muy niña. ¿Qué hacía usted? En la chacra, tirando lampas, deshiervando, esas cositas. Y también, este, mi mamá me mandaba al colegio. Vaya al colegio, pero mamá, ¿cómo vas a estar tú solita? ¿Cuántos hermanos han sido ustedes, señora Julia? Ocho hermanos. Ocho hermanos. Sí. ¿Se ve con alguno de ellos? Sí, me veo con mi hermana que ya tiene 82 años. ¿Qué le dijeron cuando se inauguró acá esta plazuela? Uy, se... le gustó bastante, acepta la alegría. Bastante alegría tuvieron. ¿Usted tiene hijos acá en Surco? Tengo mis hijos. ¿Cuántos son? Cuatro, pero una falleció, así que tengo tres hombres, tres hijos hombres. ¿Y qué le dijeron el día de la inauguración? Se siente feliz, feliz. Ahí está mi mamá, ahí está mi mamá. Bueno, estamos en el restaurante La Plaza de Surco, señoras y señores. Creo que esto es un buen negocio. La hora es un poco temprano para almorzar, 12 y 10, pero el restaurante ha tenido la gentileza de traernos el plato emblemático de Surco, la famosa guatia. La ha traído Larry Bustillo. Este es un plato típico de nuestra serranía, pues, ¿no? Que antes se preparaba en la sierra con hierbas como el quincho y la muña. Ya acá la estamos preparando con hierbabuena, culantro y unos secretos que tenemos en la casa, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo la pones a marinar? Es carne de res, la parte de la malaya. La peculiaridad de esta carne es que esta carne es un poquito dura. Entonces, se pone a marinar, pues, con ajíces amarillo, ají rojo, chichejora, jugo de naranja, pues, ¿no? Sal, pimienta al gusto. Lo dejamos de un día para otro. Va a la olla de barro, pues, ¿no? Con todo el marinaje. Hierbas enteras. Dos horas de cocción, lo que hace que esta carne se vuelva una carne suave, una carne jugosa y una carne con un sabor especial, dada que la carne absorbe el sabor de las hierbas, pues, ¿no? Como te cuento también, tenemos este plato con tacu-tacu, un tacu-tacu de payares con esta guatia. ¿Además de eso el tacu-tacu? Claro, tengo un tacu-tacu de payares con esta guatia. ¿Para cuánto? ¿Para cuántos días sin dormir? Eso mínimo para tres días, más o menos. Un fin de semana. Es interminable. No, y también tengo un tacu-tacu de frejoles muy bueno, ¿no? Con esta guatia surcana, que es un... El frejol acá debe ser espectacular. Es un frejol, es un frejol batido, especial. Muy bueno el frejol acá. En este caso, la gente pide bastante la guatia, sobre todo cuando es día, estamos en festividades tradicionales, no tipo vendimia. No, 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 no.